Y el día de hoy nos encontramos rápidamente porque acaba de salir una cinemática de zombies, ¿verdad? La cinemática de zombies de Modern Warfare 3 acaba de salir y bueno, lo voy a ver con ustedes. Si lo estás viendo en la plataforma de videos verticales, para no decir el nombre porque si no es YouTube, andate para YouTube que está el video completo, sin edición, sin nada, vamos a reaccionar, voy a dar mi opinión y bla bla bla. En este momento, cuando estés viendo este video, a las 4 de la tarde voy a estar en directo en todas las plataformas, básicamente, jugando Black Ops 3 Zombies, probando mapas custom, bla 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 bla, si te querés sumar, si tenés el juego, me mandás un mensajito y no pasa nada. Vamos a ver el tráiler, ya veo una, y bueno, a ver. Es la hora, es la hora. Bueno, el vehículo es el mismo. En Modern Warfare 2, ¿no? No sé si tendremos los vehículos. Ahora, cuando al final les voy a dar mi opinión y cosas que tengo, porque... A ver, en realidad hay muchas cosas filtradas ya, pero yo no quiero decir y no voy a subir un video por hora, porque me parece ridículo, si no, está 100% confirmado. Esto es noticia de Carlos Dutra. No queda otra. No sé quiénes son estos. En realidad iban a tener noticias el 5 de octubre, cuando era el Next Gen. Pero bueno, aparentemente lo adelantaron, porque ya sabemos que X Defiance está en la vuelta, ¿no? Está en la vuelta de la esquina. Ya no quiero decir cosas. No, este no es Makarov, pero... O sea, es ruso, ¿no? Ese es conocido. Debe ser de alguna otra. Recuerden que Trier está encargado de los zombies de Modern Warfare 3. O sea, Trier eran los mismos de Black Ops. Aparentemente, por lo que se dice, esto es lo que se dice, que es de 1985 lo que vamos a vivir en zombies. Entonces, la continuación de el Cold War. Otra cosa importante. También, ya que estoy con Cold War. Lucho, poné el tráiler. Ya va. Yo también lo tengo que ver porque no lo vi. Otra cosa. La semana que viene, lo más probable es que esté jugando Cold War también, porque me trajo mucho recuerdo de jugar a zombies de Black Ops 3. Yo, la verdad, los zombies empecé a jugar en Cold War. Entonces me perdí, más o menos, ¿no? Más allá que en el directo de hoy. Vamos a estar jugando Black Ops 3 en mapas custom que están increíbles, que ya los probamos. Pero Cold War también, como me trajo un recuerdo. Y como ahora se viene la temporada 6, que la temporada 6, la verdad, va a durar dos semanas el hype, porque lo vamos a desbloquear todo y punto. El resto, hasta que salga por lo menos la beta, voy a jugar Cold War. Así no se lo presumo. ¡Es la poli! ¡Es la poli! ¡Aquí vienen! ¡A por ellos! ¡Vale! Yo no sé si... Bueno, aparentemente DMZ ya no corre más, pero no creo que pongan zombies en el lugar de DMZ. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¡Gratis! Lo dudo mucho. Dudo mucho que Activision quiera perder plata. También lo que se dice, yo les voy tirando, es que... en el mundo de zombies... ¿Qué va a ser? ¡Eso es el éter oscuro! ¡Boom! ¡No! ¡A la verga todo! Lo que se dice es que los zombies van a estar en el mapa de lo que va a ser Warzone, el mapa nuevo que va a salir cuando agarre Modern Warfare 3 en diciembre, con la temporada 1. Y ahora, cuando salga Modern Warfare 3, en octubre, van a implementar los movimientos... Esto es una pregunta. ¿Van a implementar los movimientos en este mapa de Almazra? ¡No sé! Eso es lo más probable que lo sepamos. Bueno, ahí se está convirtiendo todo. Lo sepamos el 5 de octubre. ¡Joder! En el Next Game. Ya tenemos nuestra arma. Claro, usaron el arma a favor de eso. Ahora sueltan el gas y se van a la mierda. Lo más probable es que nosotros seamos el equipo. Hace unos meses nos enteramos de que Zakaev planeaba... ¿Zakaev? Zakaev. ¿Quién es Zakaev? Zakaev. ¿Ustedes capaces conocen los nombres mejor que yo? El doctor ese. Capaz que de algún otro anterior de Black Ops. Porque lo que se dice es que los zombies de Modern Warfare 3 como están hechos por Triar que es el estudio que hacían los zombies en Black Ops aparentemente van a seguir van a seguir el Cold War. Entonces bueno, se filtraron ya imágenes que hay muchos voces que son los mismos de Cold War. reciclado por supuesto acá madre mía. Y la misión que se filtró las imágenes que yo les decía eran imágenes de 1985 o sea que bueno el Cold War es del 86 85-86 porque es en la Guerra Fría. aquí ella es la jefa bienvenidos a la operación Dead Ball Dead Ball adelante en marcha bueno acá es donde vamos a empezar nosotros lo más probable otra cosa importante que noté vieron que acá cuando corren de la poli son tres operadores ¿no? uno dos tres esto quiere decir que vamos a jugar con tres amigos nada más no con cuatro como eran los zombies como era de meseta ojo no sé ven ahí están los tres operadores principales vamos a ponerle aunque entraron más pero no sé esto lo vamos a ver bien en en la Next Gen que es en el Next que es el 5 de Octubre que bueno hay muchos streamers invitados van a probar lo que es Warzone nuevo el mapa nuevo lo que se dice que el Warzone nuevo va a estar en el mapa de las almas que recuerden que ese mapa es el que iba a salir en modo Warfare 2 recuerden que todo lo que va a salir en modo Warfare 3 es reciclado y contenido que sacaron del modo Warfare 2 o sea estamos pagando dos veces la mayor estafa de la historia hasta que punto es ilegal lo que están haciendo porque recuerden que si en el modo Warfare 2 nos prometieron una cosa y hay datos o sea de que no vamos a sacar otro Call of Duty y le vamos a traer esto, esto y esto y esto yo no me voy a poner acá a bichar a ver todo lo que decía cuando salió todo lo que iba a salir en el modo Warfare 2 pero yo no sé hasta que punto es ilegal yo acá no me la voy a tirar de abogado ni nada pero ojo porque si nos prometieron una cosa en el modo Warfare 2 y resulta que sacaron todo no sé hasta que punto si le dan eso y alguien con plata dedicación y tiempo le puede llegar a hacer un juicio te la tiro así nomás que parece una boludez pero no es tan boludez porque si a vos te prometen algo vos estás comprando un juego y te prometieron algo y resulta que después me lo sacaste porque recuerden que los que vamos los que compramos el modo Warfare 3 es una estafa los 100 dólares que pagué por el juego ya lo había pagado pagué 70 yo por el creo que estaba 70 y porque yo me compré la versión estándar o sea piensen un poquito y no estoy tan loco ojo bueno acá el aspecto Ghost que nos mostraban reserva la versión digital y desbloquea el aspecto operador Ghost Zombies disponible el 27 de septiembre bueno lo que dice acá básicamente es que si reservas el juego el 27 de septiembre el modo Warfare 2 y en Warzone vas a poder usar el operador ese ya sea antes o después ya les aviso y obviamente que Zombies va a venir incluido en el modo Warfare 3 dudo mucho que lo pongan gratis la verdad porque se dice que se dice no DMZ va a morir o sea muere es una lástima porque es un modo de juego muy lindo y yo creo que me gustaría escuchar en los comentarios su opinión de todo leo todo yo creo que DMZ hubiese estado bueno si lo hubiesen puesto como un modo estilo Zombies que no me encuentre con otro equipo yo no voy a entrar a DMZ para matar gente a mi no me interesa para eso juego al multijugador o a Warzone si hubiesen jugado un poquito más con la IA porque recuerden que nerfearon la IA los bots la IA que es los bots los tuvieron que nerfear porque los bots estaban chetadísimos yo prefiero un bot chetado que me mate y perder todo aunque venga un camperito que está con un sniper en el respawn ¿se entiende? decís ah Lucho porque vos sos malo yo si soy malo o no problema es problema y si nadie dijo que soy bueno pero yo si entro ese modo no es para matar gente no me interesa matar gente me interesa hacer las misiones que se tenían que hacer que yo las dejé de hacer las misiones cuando me enteré que reiniciaban todo no tiene ningún sentido y después le pusieron mejoras o sea es una lástima DMZ porque DMZ tenía un potencial muy grande para mí si permitían a los jugadores jugar contra la IA nada más o sea nada más porque de verdad que la IA al principio de DMZ que yo jugué la IA era increíblemente difícil o sea ahora está nerfeada y bueno yo creo que sería hubiese sido DMZ un zombies o sea que jugás contra la IA hubiese sido una buena oportunidad como para que la gente que jugaba zombies obviamente y bueno en el evento Halloween en vez de que sean bots de Alcatala y de los shadows y todo eso les pusieron una skin nomás de zombies como para bueno para celebrar el Halloween pero yo creo que DMZ hubiese estado mejor solo contra la IA porque la gente iba a recordar zombies y la gente iba a hacer más cosas la gente se iba a pasar más tiempo a mí DMZ me da una lástima que haya empezado como beta y el fin de DMZ fue en beta porque ahora la temporada 6 ahora van a sacar información lo más probable que hoy o mañana pero DMZ no creo que agreguen mucho más o sea no creo que temporada 6 agreguen mucho y más para DMZ así que me gustaría leerlos en los comentarios y bueno recuerden que voy a estar en directo si estás viendo esto voy a estar en directo en YouTube en plataforma morada en plataforma verde que es trobo kick y no me acuerdo que más no me acuerdo que más y bueno nada más que eso los leo dejen los comentarios por favor siempre con respeto pueden dejar la opinión a ver que opinan de bueno esto no sacaron mucho o sea tampoco es que no mostraron mucho pero tiene pinta yo quiero quiero confiar quiero confiar así que muchas gracias por la compañía y siempre como siempre digo no te olvides de like compartir y suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau